El ministro de Seguridad de la provincia confirmó que esta tarde el oficial de policía Mariano Vizcarra se entregó y dijo ser el autor de la muerte del odontólogo Oscar Marcial, intensamente buscado desde hace cinco días. Bueno, el cuerpo del odontólogo se encuentra en una zona del Tibó, por el motivo por el cual se está trasladando el equipo científico de investigaciones fiscales del Ministerio Fiscal de Tucumán conjuntamente con personal policial y, bueno, para realizar, digamos, las pericias de rigor. Seguramente luego será trasladado, me imagino yo, por disposición del fiscal Carlos Sales, seguramente será trasladado a la morgue judicial para la adopción. Ministro, ¿cómo se llegó a la conclusión de que estaba en este lugar el cuerpo? No, informa desde Fiscalía que hizo prestar colaboración el acusado, y el acusado quiso prestar colaboración, así que informa junto con su abogado y la presencia del fiscal, es lo que nos informa a personas de la Fiscalía, manifestó dónde se encontraría el cuerpo. Bueno. ¿Habría participado una tercera persona o simplemente Vizcarra dice que fue él? Hasta ahora no tengo información de otra persona. Esa puede ser una hipótesis que pueda tener la Fiscalía, la verdad que desconozco, pero como Ministro de Seguridad y en lo que sabemos, no habría una, por ahora no habría una hipótesis de una tercera persona. Al contrario, estamos con la hipótesis de una cuestión sentimental, digamos, pasional. Lo que sí le puedo decir es que va a ser alojado ya directamente, que cuando lo dispone el fiscal va a ser alojado en el penal de Villorquizo directamente. Ya se está preparando el lugar para que sea alojado.